Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del laberinto. Ayer domingo se desarrollaron las elecciones europeas en las cuales los países miembros eligen a los integrantes del Parlamento Europeo para mandatos que duran cinco años. El Parlamento Europeo es la única institución electa con sufragio universal de la Unión Europea, unión conformada por 27 países, eran 28 antes de la salida del Reino Unido. Cada país elige un número de parlamentarios que varía según su población. Es así como ayer se eligieron 720 parlamentarios, de los cuales 96 son alemanes, 81 franceses, 76 italianos y así. Los que menos parlamentarios mandan son Luxemburgo, Malta y Chipre, seis cada uno. Y vemos que no hay una proporcionalidad estricta. Por ejemplo, España tiene 100 veces más población que Malta, pero sus parlamentarios son solamente 10 veces más numerosos. España manda 61 diputados y Malta seis. Ocurre algo similar en Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene una población que es 95 veces mayor que la de Tierra del Fuego, pero tiene solamente 14 veces más diputados, 70 frente a sí. El Parlamento Europeo viene a ser como nuestra Cámara de Diputados, mientras que el Consejo de la Unión Europea sería el equivalente de nuestro Senado. Pero sus miembros no son electos por sufragio universal, sino que son propuestos por los gobiernos de cada país miembro. El Consejo, entonces, tiene 27 miembros. Europa tiene así un sistema bicameral. Las leyes que adopta la Unión Europea, incluyendo su presupuesto, necesitan la aprobación de las dos cámaras, el Parlamento Europeo, el que se votó ayer, y el Consejo de la Unión, esta especie de Senado. Otra institución clave de la Unión Europea es la Comisión Europea, que vendría a ser el Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo está dirigido por el Presidente de la Comisión, hoy es una Presidenta, la alemana Ursula von der Leyen, y este Presidente tiene que ser votado por la mayoría absoluta del Parlamento Europeo. a propuesta, sí, del Consejo, esa especie de Senado. El Presidente luego elige a los demás miembros de la Comisión Europea, que son 26 miembros, más el Presidente a 27, uno por país miembro. Estos ministros se llaman comisarios y son propuestos por los países miembros. Se negocia ahí entonces una composición del Colegio de Comisarios, que tiene que ser aprobada luego por el Parlamento. Ahora, estos comisarios, por más de que son propuestos por los países miembros, se comprometen a representar los intereses de la Unión Europea y no los de sus países de origen. Tenemos entonces ya las tres instituciones centrales de la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, el Legislativo, compuesto por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y la cuarta institución central es el Consejo Europeo. A no confundir con el Consejo de la Unión Europea, se complican ahí. El Consejo de la Unión Europea es como el Senado, mientras que el Consejo Europeo está compuesto por los 27 jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, más el Presidente de la Comisión Europea, y funciona como el ámbito de la rosca europea. Es el intercambio entre los gobiernos, ahí entonces discuten las orientaciones generales de la Unión Europea, sus líneas directrices, los objetivos de la Unión, pero no se pueden meter ni en el proceso legislativo, ni en la gestión ejecutiva, que está a manos de la Comisión Europea. El presidente hoy de este Consejo Europeo es el belga Charles Michel. Después hay otras tres instituciones europeas, está el Tribunal de Justicia, que viene a ser como una Corte Suprema de Justicia en cuestiones relacionadas con la legislación europea, con los derechos fundamentales reconocidos por esta. Está también el Banco Central Europeo, que maneja la política monetaria de la zona euro, que es este subconjunto de la Unión Europea de 20 países que adoptaron el euro como moneda. El Banco Central Europeo también funciona como cabeza del sistema europeo de bancos centrales, en donde participan los otros bancos centrales europeos que no pertenecen a la eurozona. Y la presidente de este Banco Central Europeo es nuestra conocida Christine Lagarde, que desde el Fondo Monetario Internacional, allá por 2018, conquistó el corazón de Mauricio Macri y no jodió la vida al resto de los argentinos. Por último está el Tribunal de Cuentas Europeo, que es el que fiscaliza y controla las cuentas de todos los demás. Vemos entonces que Europa tiene una institucionalidad compleja, abarcativa, que se superpone a las instituciones nacionales. Estas, por supuesto, siguen existiendo, pero tienen que respetar el marco jurídico y político europeo. Y esto ha generado conflictos entre los que defienden la Unión Europea y piensan que está bien que las instituciones nacionales se encuadren dentro de este marco supranacional, que podría evolucionar luego, decían algunos, hacia una confederación, frente a los que quieren recuperar al menos parte de la soberanía nacional que ha sido cedida a Europa. Por ejemplo, la posibilidad de controlar los movimientos de personas, las inmigraciones, desde otros países de la Unión Europea o respecto del resto del mundo. Y en buena medida, esta fue la razón por la cual el Reino Unido decidió retirarse de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo, que se votó ayer, conviven grupos de izquierda, de centro y de derecha, pero que a su vez se dividen cada uno de estos grupos en partidos pro-europeos y euroesceptivos. Por ejemplo, en la izquierda está el bloque socialista, que es pro-europeo. Ahí está el Partido Socialista francés, el Partido Socialdemócrata alemán. Le fue bastante mal a los dos, sacaron poco más de 14%, llegaron segundos y terceros en sus países. Está también en este grupo el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Democrático de Italia, los excomunistas, el Partido Socialdemócrata sueco. Y estos hicieron mejor papel. Sacaron 30% del PSOE en España, detrás pero cerca del Partido Popular de derecha. El Partido Democrático italiano llegó segundo con 26%, el Partido Socialdemócrata sueco llegó primero, con 25% de los votos. Y de este modo, el Grupo Socialista en el Parlamento mantuvo los 139 diputados que tenía ya. lo que significa un retroceso porcentual porque el Parlamento, que era de 705 miembros, ahora va a tener 720. Esa viene a ser la izquierda socialista, pero está un bloque de izquierda más radical, donde está Die Linke, la izquierda en Alemania, la Francia insumisa, de Mélenchon, está el Wannsterpartiet de Suecia, está Siriza de Grecia, y este bloque de izquierda mantiene casi, o sea, pierde un escaño de 37, pasa 36. Es una izquierda que no cuestiona tanto la construcción europea en sí, sino las políticas que ejerce esta Unión Europea. Objetan, por ejemplo, la austeridad fiscal sistemática que aplica la Comisión Europea, o la contracción monetaria, muchas veces procíclica, del Banco Central Europeo, critican el alineamiento hacia Estados Unidos y la OTAN. Dos grupos pro-europeos aparecen como los grandes derrotados de ayer, son los ecologistas, cuya representación cae de 71 a 52 parlamentarios, y el grupo Renovar Europa, que viene a ser un grupo centrista, liberal, que incluye el partido Renacimiento del presidente francés Macron, y estos bajan de 102 a 80 escaños. Las que crecen son las derechas, en su versión pro-europea está el Partido Popular Europeo, que pasa de 176 a 184 escaños. Y acá están los cristianos demócratas alemanes, el Partido Popular Español, Forza Italia, el que era de Berlusconi, los republicanos de Francia, pero están también los partidos de extrema derecha que también crecieron. Y estos cuestionan la construcción de una entidad supranacional como la europea, y reivindican la restauración de la soberanía nacional plena de los países miembros. Algunos plantean directamente salirse de Europa. Cuestionan también algunos aspectos de la política de la Comisión Europea, en lo económico la austeridad, en lo social, la defensa de los derechos humanos, y una política de inmigración que no es totalmente restrictiva. Es bastante restrictiva, pero ellos querrían más. Estos partidos de extrema derecha se distribuyen en diferentes bloques parlamentarios. Hay un grupo que se llama Conservadores Europeos y Reformistas. Estos crecieron de 69 a 73 escaños. Y acá están los Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, que ganó en Italia con 29% de los votos. Está el partido que gobierna Polonia, Ley y Justicia. Está Vox, de España, que le fue bastante mal, con 10% de los votos nada más. Después hay otro bloque que se llama Identidad y Democracia, en donde también hay grupos de extrema derecha, como el Partido de la Libertad Neerlandés, del antimusulmán racista Gert Wilders. Están los nacionalistas flamencos, de Vlaams Belang. Y está también acá Rassemblement Nacional, Reunión Nacional, de Marine Le Pen, de Francia, que con 31 puntos, casi 32, ganó por paliza la elección de ayer. Este bloque creció de 49 a 58 escaños. También le fue bien a Alternativa para Alemania, el partido neonazi, al que no quieren en ningún bloque. ayer sacó casi 16% de los votos en Alemania y llegó segundo, detrás de los cristianos demócratas de la derecha tradicional y delante del Partido Social Demócrata y de los Verdes. Es poco probable que con estos resultados cambie radicalmente la conducción de la Unión Europea, porque si mantienen un acuerdo los pro-europeos del Partido Popular o del Partido Popular Europeo, de los Partidos Socialistas Europeos y los renovadores centristas, bueno, estos pro-europeos conservarían la mayoría del Parlamento, una mayoría holgada. pero el avance de la extrema derecha es una advertencia, una advertencia hacia el futuro, por lo que, por lo pronto, ya se llamaron a elecciones anticipadas en Francia. Macron disolvió el Parlamento y van a votar el 30 de junio la primera vuelta, el 7 de julio la segunda. Continuarán. ¡Gracias!